Por la número 1 Buenos días, comenzando aquí en la frontera entre Paraguay y Brasil Pero la idea de este video es terminar en Buenos Aires Esto va a ser dejar la camioneta perfecta para la BTV Verificación técnica vehicular obligatoria en Buenos Aires Que está por vencer Entonces, tengo que cambiar los neumáticos, ya están viejos Los delanteros Cambiar el aceite Hoy está bastante demorado Puente de la amistad Es más rápido que la moto Lejos, lejos, pero bueno Insta 360, 349 Xiaomi tipo un proyector, 92 dólares No se ve bien en la cámara, pero funciona muy bien la tela Está 5,34 O sea, aumentó bastante el dólar Bueno, ya estamos dentro de Sierra del Este Ahora vamos a ir a Imperio Peneus Y estoy a parar acá Esta paro acá de escarapasajeros Recuerden que son camionetas que le cambian el volante Pero Ahí va Le voy a mostrar, miren esto Esto es lo que indica que el neumático ya está para cambiarlo Porque está al mismo nivel Esta raya Otra de las cosas que van a revisar Freno y amortiguador A simple vista Está todo bien Ahora le vamos a poner adherenza Esta marca no la probé nunca La que yo tenía no tenía en stock Así que vamos a probar Semana 49, 2023 Ahí está el balanceamiento Omar, ¿cómo andas? Ahí acabo de venir de la oficina Ahí le cambié el neumático a la Ecosport Los dos delanteros para la BTV Así es Contame la marca que coloqué Los precios Sí Vos pusiste la 205-6515 Que es de la marca Derenza Que viene de una de las mayores fábricas de China Que es de la línea de la marca Godride Que son de muy muy buena calidad Todos los clientes que ya compraron estas marcas con nosotros Siempre dicen muy bien Sí Uno de los clientes que seguro puede estar asistiendo a este vídeo Va a comprobar eso Porque son de muy muy buena calidad Es verdad Yo tenía de otra marca china también High Quality Salió muy bien Así que ahora vamos a testear esta marca Que también es High Quality O sea De la alta calidad de neumáticos chinos Así es ¿Qué precio es el que me hiciste para que todos sepan? Sí Esta es una de la 205-6515 Original de la Ecosport En esta calidad vas a pagar una media de 58 dólares a 60 dólares Una línea más económica Pagan una media de 45-50 dólares Exactamente Bueno, muchas gracias por sacarnos las dudas Y nosotros vamos a hacer el viaje Tengo que cambiar el aceite para hacer la BTV en Buenos Aires Así que ahora con neumáticos buenos Vamos a pasar la BTV sin problema 100% Gracias Omar Gracias Bueno, cambiamos de neumáticos Ahora voy a ir a un lugar acá Que van a regular las luces Y ver el tema de la luz alta Que no estaría funcionando bien En teoría Piense en un lugar que hay de auto Doctor Farol Ah, está completo este lugar Yo acá le había puesto en las luces altas LED Y ilumina muy bien La intención estaba Pero no tiene stock de este modelo Acá 11 H11 le hice Solo para que vean como es un LED De alta calidad Este es un LED de alta calidad ¿Qué iluminación tiene esta? Esta es 15.000 15.000 7.500 por lampada Miren la diferencia entre LED y aquel es el Xenon Impresionante El LED no calienta Lo que calienta es un Motorcito que tiene acá Vamos a ver la salta La salta Bueno, esta era una sexta generación Y ahora le cambié Que es la que te vieron ahora Por una octava generación 75W 7.500 Lumis 6.000K Un año de garantía Y esta puntualmente es el modelo H7 La H4 es la que La más clásica Que tiene alta y baja En la misma luz Vamos a ver que anda Para los que no sabían BM Industria Brasilera Bueno Ahora sí Luces Reguladas Y todo funcionando bien Ahora Cambiar el aceite Llegando Para cambiar el aceite Vamos a ver Ya les voy a mostrar Que le pongo Normalmente Un modelo de Motocraft Porque Ford es Motocraft Pero Puede ser cualquier Semisintético también Así que vamos a ver Siempre hay Movimiento Estos son los neumáticos Viejos Que atrás no cambié Y acá están Los neumáticos nuevos Que cambian Miren la diferencia Así que nada Una lavadita Miren que bien Que está quedando Está quedando Show Limpiando La oblea De la BTB Vieja Que quedó la del 2024 Y 2023 Ya fue retirada Ahí quedó Tengo que ver Esto del neumático Ya veo que pasa En la frontera Y me hace un problema Por esto Pero no Quedó bien Muy bueno El neumático Y el andar Muy muy bueno Ahora vamos a Cargar nafta Y vamos a ir rumbo A la Argentina Directo después A la BTB Se está A 1600 kilómetros Tenemos aceite cambiado Neumáticos cambiados La luz es cambiada El matafuego Está perfecto Así que La cameta está lavada Pero va a llegar Sucia Por todos los bichos Que veamos en el camino Un dato Acá en Brasil Yo la nafta Que le pongo Gasolina No le pongo Ni la común Ni la aditivada En esta Estación de servicio En la ciudad Hay dos Solamente Que venden La Podium Porque toda Gasolina en Brasil Ni importa La más cara O la más barata Todas Tienen una mezcla De alcohol Y también está El etanol puro Que es alcohol Pero bueno En este caso Vamos a poner Podium No sé Hay una familia Que le sacaron Todo ahí Mira aquel auto Les quiero mostrar Como iluminan Las luces Estas son las Luz baja Y mira la luz alta Impresionante O sea Manteniendo las luces O sea Los faroles Originales De la camioneta Estos leds Que les coloqué Es otra cosa Miren lo que es Muy 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 bueno Claro Que no venga nadie De frente Porque en candilab Pa caramba Pero Vale la pena Mira Sin nada Con los leds No vamos Ahí Y ahí va Que locura Muy buena Estas leds Así que bueno Vamos a darle Rumbo a la BTV Bueno Ahí estamos llegando A la BTV Y algo importante Yo reservé turno Por internet No sé si es obligatorio Pero Es aconsejable Así que vamos a ver Vamos directamente Dice Atención al cliente Ya le voy a decir Los valores Tenemos un descuento Con el Autonet Club Argentino 27.500 Y ahora vamos a ver La parte del examen A ver A ver A ver A ver Música Bueno, esto será a fuego Perfecto Creo que no colocaron la... La sonda landa, bueno, aparentemente Uy, como le pasó la columna a ese cuando retrocedía Vamos a estacionar, a ver si aprobamos o no Si aprobamos, bueno, vendrá con la oblea Y si no, cagamos Bueno, ahí está, la nueva, es dorada Ya la vieja después la sacaré Ahí estamos, en la BTV Bueno, aprobamos Así que, terminado este video De tantos kilómetros Para dejarla en condiciones Algo importante Me preguntó ¿Matafuegos? Sí, o sea Confío en mi buena feo Se dio cuenta que no estaba mintiendo Que realmente tengo el matafuego en condiciones Así que Feliz Es muy rápido acá el de la gente de Ituzengo Esta es la BTV de Ituzengo Zona Oeste con Urbano Son de 10 Muy buena gente Y rápido Lo más importante de eso Súper rápido Así que Espero que les haya gustado Comenten Y vamos por más videos Chau, chau, chau Ironías Publicidad de neumáticos Que después no te dejan ingresar En la atuana Parte, parte de la vida Ahí Y el ser yo Este es un pequeño video De este lugar Acá en Puerto Iguazú Para mostrarles Otras opciones En medio de la selva Yo les voy a mostrar Esta es la zona Que no es tan urbana Que es la parte Donde Pertenece A la reserva indígena Acá en Iguazú Y construyeron Varios hoteles Algunos de lujo Este es el más Económico De este sector Ya les voy a mostrar bien Los precios Todo Pero bueno Hoy invierno Un frío Pero imagina esto En verano Calorcito Que estoy iluminado De noche De ser Muy muy lindo No sé si una onza 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 No sé si una onza